Bueno, pues ahora sí va bien en serio. Pónganse serias. Dije que va bien en serio y ustedes no me lo tomaron bien en serio. Bueno, las voy a presentar a Giselle. Giselle te llamas, ¿verdad? Sí. A Giselle en las congas. A ver, dale algo en las congas. Ahí va, ahí va, ahí va. Tiene unos cuantos, ¿qué será? ¿Meses? ¿Días? Bueno, meses que empezó en las congas. A Marilyn en la batería. A ver, Marilyn, demuéstrale algo de lo que aquí yo te he enseñado. A ver, dale algo. ¡Wow! Ok. A Jocelyn también allá en los teclados. Dice que quiere otro teclado, pero... Pues, no sé. A ver si Santa Claus se lo trae esta Navidad. A ver, dale algo en los teclados. Ya, 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 ya. Como ven, se lucen, pero bueno, pues, aquí yo, humildemente, en el bajo, José Hernández. Pero aquí estamos echándole ganas en la música y espero les guste a todos ustedes. Vamos a cantar este canto, vamos a tratar de interpretarlo de lo mejor que se pueda, porque para Dios es lo mejor. Y si se sienten identificados con esta canción, no se sienten mal. Que primero viene para nosotros y después para ustedes. Así que, esto dice y suena de esta manera. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Andando junto a la arena me encontré un caracolito, cuando lo quiero agarrar era el puro carcaroncito. Andando junto a la arena me encontré un caracolito, cuando lo quiero agarrar era el puro carcaroncito, así se llenó la mano cuando deja la nación. Andando junto a la arena me encontré un caracolito, cuando lo quiero agarrar era el puro carcaroncito. Andando junto a la arena me encontré un caracolito, cuando lo quiero agarrar era el puro carcaroncito. Andando junto. Andando junto a la arena me encontré un caracolito. Andando junto a la arena me encontré un caracolito, cuando lo quiero agarrar era el puro carcaroncito. Y así que espero les guste a todos ustedes. Y muchísimas gracias por compartir el video y darle sus like. Estamos muy contentos por el agrado que hemos tenido ante todos ustedes. Dios me los bendiga y hasta pronto.